Lo primero, ingresamos con nuestro usuario, yo he creado un usuario para hacer el ejemplo Ustedes tienen su propio usuario ya, ingresan Yo para este ejemplo me he inscrito un grupo, el grupo es el salón de Quintaño C Y acá vemos que en la parte central que es donde llegan todos tus mensajes Y notificaciones, aparecen dos tareas Vamos a revisar para el ejemplo la tarea 1 Cuando aparece una tarea dejada por el profesor, lo que tienes que hacer es dependiendo Si es que te deja un archivo La idea es que lo descargues, le das clic de todo este mensaje al botoncito que dice descargar archivos Le das clic ahí y automáticamente va a descargar el archivo Lo abres o le das clic en abrir y va a aparecer Está bien, aquí puedes Digitas, pegas, imágenes, etc. O bien lo imprimes, lo haces a mano Luego lo escaneas y lo subes a la plataforma Otra opción, si no quieres abrir el Word, puedes hacerle clic de frente a este vínculo A donde dice el nombre de la tarea Y te va a abrir de frente de modo, te va a mandar al office online Que ya deben conocer En donde de manera online o en línea pueden hacer la vista previa La impresión o la descarga del mismo Ahora, una vez que te hayas hecho tu tarea Y ya quieras entregarla La opción que tienes que clicar es en el botón que dice entregar Haces clic aquí Esperas que cargue Y acá puedes escribir un pequeño comentario Para el profesor Pero como la idea es que subas el archivo que has resuelto Haces clic en este botón, adjuntar archivos Y seleccionas la tarea que has mandado Por ejemplo, imaginemos, no sé Que la tarea es esta Entonces yo le doy clic ahí Le pongo abrir Y solito va cargando La tarea Una vez que ya está tu tarea subida Le haces clic en entregar asignación La idea es que tú descargues el archivo Lo resuelvas y lo vuelvas a subir Ahora, ¿qué pasa? Si es que lo que has hecho no es Resolver en el mismo documento La tarea Sencillo Si has optado por imprimirla Hacerla a mano Y escanearla O en todo caso tomarla una foto El archivo también lo puedes subir de la misma manera Le haces clic en el botón adjuntar archivos Y seleccionas la imagen Que tú deseas Le haces lo mismo Seleccionas una imagen ¿No? Le seleccionas una imagen O el archivo que has creado Para tu tarea Esperas que cargue Esperas que cargue Y lo subes ¿No? Muy bien Eso es con respecto a cómo subir la tarea Ahora, ¿qué pasa cuando el profesor Ya me calificó mi tarea Pero yo quiero ver mi nota? Sencillo Voy aquí Y si yo he mandado mi tarea Y el profesor no la revisa Sale esta palabra Esperando Significa que el profesor Está Aún no te revisa tu tarea Si ya te revisó Te sale el botón calificado En donde dice calificado En donde dice calificado Te sale aquí de frente La nota ¿No? En este caso Esta tarea tiene la nota de 15 sobre 20 Si quieres ver Un poco más En el calificado Acá el profesor te da su comentario Y si quieres revisar Que es lo que el profesor ha hecho comentarios Haces clic En donde dice Anótate Ok Gracias Gracias